Como siempre una excelente colaboración de David con este recuento histórico de la guerra. Pero el hombre ha luchado durante toda su existencia por tener el poder. Por eso se ha preparado con herramientas increíbles, por ejemplo las bombas nucleares que acumulan una extraordinaria cantidad de energía. ¿Qué será ese último invento del hombre por conservar el poder en el mundo? Para este siglo XXI se habla ya de las bombas biológicas como el ántrax. Pues para ampliar este tema, Luis Manifacio nos ha preparado su excelente sección Tiempos Modernos. Acompáñenos a verla. Después del horror que significó el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Que acabaron con todo lo que tuvo la mala suerte de estar en su área de destrucción. Y después de muchos años de guerra fría, donde las naciones que todavía tienen este tipo de armas, juegan a conseguir el mayor número de ellas. Utilizando la estrategia de la disuasión. Ya que si comenzaran una guerra nuclear, desaparecería el mundo como lo conocemos. Los gobiernos de los países con armas nucleares, seguro que antes de comenzar una guerra de este tipo se la piensan dos veces. Incluso se han propuesto tratados para evitar una tercera guerra mundial con armas atómicas. Pero, ¿han sido efectivos? Vamos a hacer un recuento de las armas nucleares que existen actualmente. Los siguientes datos son aproximados. Debido a que los países no desean dar a conocer de manera pública su armamento nuclear. Para septiembre de 2009, Estados Unidos contaba con 5.113 cabezas nucleares operativas. Rusia para las mismas fechas tendría unas 4.600 armas operativas. Para esto, en años recientes, el tratado START fue ratificado por ambas naciones, Estados Unidos y Rusia. El cual impone un número máximo de 1.550 cabezas nucleares desplegadas para cada país. Estas cifras están obligadas a cumplirse antes del 2017. Pero no solo estos países tienen armas nucleares. Francia tiene 300 cabezas. Reino Unido 185. China 296. Pakistán 90. India 70. Israel se estima que tiene entre 80 y 200, que oficialmente no existen. Corea del Norte 5. Estas cifras son, sin contar, las armas que están en calidad de no operativas o en espera de ser desmanteladas. De las cuales se calculan un número de casi 10.000. En total, la raza humana guarda unas 23.300 armas nucleares almacenadas en 111 lugares distintos, repartidos en 14 países. ¿Cuántas armas nucleares se necesitan para destruir el mundo? Según los optimistas, un arma nuclear destruye 14 kilómetros cuadrados al primer impacto. Tomando en cuenta el área que ocupa la humanidad, se requieren más de 10.000 bombas. Para los pesimistas, basta con lanzar unas cuantas bombas y destruir ciudades neurálgicas en cuanto a economía, información, generación de energía, tecnología y prominencia política para regresarnos a la edad de piedra. Aparentemente, no todos son malas noticias. Los tiempos modernos están cambiando la manera de hacer la guerra. Armas más destructivas, pero no masivas como las nucleares. Más precisas, evitando al máximo daños colaterales. Incluso la alta tecnología está permitiendo naves no tripuladas, robots para desarmar bombas, rayos láser para destruir bombas antes de que lleguen a su blanco. Todo esto porque la guerra ya no se centra en grandes potencias. Ahora es contra grupos extremistas que pelean en guerrillas y se esconden en ciudades junto a miles de civiles inocentes, los cuales utilizan como protección. Es por eso la necesidad de contar con armas más precisas, no masivas. Los habitantes del mundo sabemos de la existencia de armas con la capacidad de destruir nuestro planeta, o cuando menos de casi desaparecer a toda la humanidad. Aún así preferimos hacer como si no existieran, esperando que nadie se atreva a oprimir ese botón rojo. Bombas atómicas, armas que están preparadas para ser lanzadas en cualquier momento, mientras la humanidad está en la espera de que nunca sean utilizadas. Hay que crear conciencia en todos estos países y sus líderes, para que se destruyan este tipo de armas, ya que todo lo que suene a energía atómica y a radioactividad, cada día que pasa es menos popular, y después de lo que pasó en Japón, ya ni siquiera para utilizarla en la generación de electricidad. ¡Gracias!